Estoy situado en el Ágora Antigua, donde nace la filosofía y la democracia antigua. Estoy en Grecia, más exactamente en Atenas, y todo lo relaciono con la comunicación. Y aquí, en el siglo V a.C., las personas pasaban horas y horas conversando, como sucede tal cual, y por eso lo relaciono con mi pasión, que es la comunicación, como sucede en las redes sociales. Tanto en las universidades como en las empresas públicas o privadas, pequeñas, medianos o grandes, siempre me preguntan cómo hacer con las redes sociales, cómo hacer con el tema de la conversación, la interacción, lo mismo que sucedía acá. En las redes sociales todos participan, hablan, conversan, pero dentro de tu estrategia de comunicación, dentro de tu táctica, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en las redes sociales es buscar a aquel influyente, a aquel referente, a aquel líder por naturaleza que sea reconocido por tus públicos, que les ponga atención y a ellos hacerle un tratamiento distinto. Las redes sociales, como en el ágora antiguo, la conversación constante, es una atención que hay que poner dentro de tu táctica, por el diálogo, por la interacción y por saber a dónde enfocar más para que tu comunicación, difusión, divulgación sea un poquito más exitosa. Compasión en la comunicación y dir como en el corazón. Nos vemos en la próxima.